¡Va mi gente de Barranca! ¡Vaya, Gonzalo! ¡Va mi gente de Barranca! ¡Vaya, Gonzalo! Por más que intento de arrancarte de mi ser, no puedo No sé qué rayos pasa con mi dignidad Me hago daño sin saber las veces que yo lo intento, sí Por eso vuelvo siempre a tu lado a pedirte más Más de ese amor que me da la vida, más de esa luz de tu mirar Razones hay de más para alejarme, pero en verdad me falta voluntad Más de esa calma que da la vida Eres mi tierno caminar Muy buenos días y se nos mete el viernes Tienes en nuestro set con mucha música, con mucha energía Y yo me encuentro hoy aquí con un invitado súper especial Y ya entiendo por qué le dicen el patrón de la salsa, Oscar Eso, eso, gracias a la gente de la invitación A la gente de enlace por la invitación Contento de estar aquí en el programa Y por supuesto, contento de estar de vuelta aquí en la ciudad de Barranca Bermeja Claro que sí, es que yo les cuento a ustedes Que el día de hoy tendremos una entrevista Con un artista que no solamente es de talla local, nacional Sino también e internacional Porque ha ido a varios lugares del mundo Ha vivido en varias partes del mundo Donde ha ido a llevar su música a otras personas Claro que sí, bueno, estamos aquí contentos De estar aquí con toda la gente en el programa Y por supuesto, repito, de estar encantado Muy feliz de estar de vuelta en casa Claro que sí, Oscar ¿Tú qué haces normalmente los fines de semana? Bueno, por los fines de semana Cuando estaba en el exterior, pues naturalmente trabajaba Trabajaba cantando, tocando La vida mía siempre ha sido de noche Claro que normalmente es así la vida de los artistas, ¿verdad? Yo le cuento que me fui por las calles de Barranca Bermeja A ver qué hacen los fines de semana en Barranca Bermeja Los barranqueños Y bueno, vamos a ver qué fue lo que nos dijeron Y ya vamos a hablar de toda esta carrera musical de hoy Ya tú sabes Dormir Dormir porque no estoy de por acá Entonces, dormir Sí, hacer cosas en mi casa Ya salir de la tarde un ratico y nada más Los fines de semana en Barranca Compartir en familia Ahorita que están en receso estudiantil Pues aprovechando también con él Y bueno, en Barranca hay muchas cosas para hacer, la verdad Ir al centro comercial Al centro comercial Cine Los fines de semana en Barranca Bermeja Pero me la paso en la casa con los niños Ver fútbol En todas las canchas Eso es lo que me apasiona Sobre todo el fútbol femenino No, yo la acompaño a ver fútbol Yo también juego fútbol También juego en municipales Junto con Inderpa también Ir a cine Y Nada, descansar y ver televisión Dedicarme al lugar de la casa Trabajar Para mi señora, para mis hijos Ir con mi familia Aprovechar los esparcimientos del tiempo libre en los parques Algo es disfrutar de la bella ciudad El sol caliente aquí en Barranca Bermeja Pasear con la familia Con mi esposa salimos al centro comercial Dormir Dormir y ya Ahorita trabajar Pasarla en familia Disfrutar los tiempos agradables Y dedicarle lo más posible a ellos Ver cine Voy al cine Sí señora Y ahí está nuestra compañera Quiana Es Los barraqueños Dicen Nosotros continuamos en nuestro set Y ahí está aquí Sentado Misionito Con nosotros Que es Don Oscar El patrón De la salsa Don Claro que sí Bueno No tanto Don Pero sí soy Bueno el nombre artístico mío Es Oscar El patrón de la salsa Porque Nació naturalmente En Santiago de Chile Bueno y contento Como le decía Chiara Gracias por la invitación Contento por estar de nuevo en la ciudad Y en el programa Bueno Un barranqueño De talla internacional Que ha llevado su música Que ha llevado su talento A diferentes tarimas En el mundo Cuéntanos ese paso De Barranca Bermeja A Chile Bueno la verdad que Todo este proceso Empezó naturalmente Aquí en Barranca Pero también tuvo su eco En Ecuador Nosotros conocimos Fuimos a un festival Internacional de música Folclórica De danza Y conocimos a unos amigos chilenos Mi amigo Se hizo Un pequeño Tuvo un pequeño romance Con alguna de las chicas Una buena amistad Se fue para Chile Y luego al año Pues yo también decidí partir Para buscar nuevos horizontes De allá Empecé Me radiqué en la ciudad De Santiago de Chile Empezamos a cantar Hacer música folclórica También Hacer producciones De eventos Todo lo que tiene que ver Con el escenario Animaciones Lo pude realizar En Santiago de Chile Bueno y ahora ¿Qué le parece el recorrido De Oscar El patrón de la salsa? No solamente fue a Chile Sino a Ecuador Cuéntanos ¿Cómo ha sido toda esa trayectoria? Oscar inicia cantando salsa O inicia otro género? Buena pregunta No Los géneros míos Siempre han sido folclóricos Recorrimos varias partes Del mundo Con el Club Infantas En ese tiempo También aquí en la ciudad Con la organización Femenina Popular Con la Unipaz Yo era tallerista Mejor dicho Hicimos muchas cosas De folclor Fuimos para afuera Hicimos cosas importantes También acá en la ciudad Pero en Chile Donde yo Me lanzo a cantar Me doy a conocer No solamente haciendo salsa Sino merengue Cumbia chilena Bachata Música romántica Boleros Reggaetón también Porque por lo menos Si a ti te van a contratar En algún local Te decían Bueno en esta noche Necesito que tú me hagas Bachata Necesito que en esta noche Me hagas tú merengue Entonces uno tenía que Adaptarse a lo que el local Adaptarse a los diferentes géneros Exacto O a lo que la gente Quería escuchar Y ahí fue donde fui aprendiendo Tocando Cantando Y aquí estamos Y en qué momento de tu vida Tú dices Voy a proyectarme musicalmente En la salsa Ahora me llamo El patrón de la salsa Pues la verdad Yo pienso que todo ha sido Como por accidente Porque yo nunca Siempre quise cantar En una orquesta Cuando estaba aquí En el país Pero Pero así que yo me había proyectado A ser cantante exclusivo Como es de salsa ¿No? Se fue dando en el camino Y fue descubriendo Porque yo soy más vallenato Yo soy más diomedista Pero no canto casi vallenato Me gusta más como escucharlo Pero soy bastante merenguero Eso sí me gusta ¿No? Pero en el camino Fue que me fui dando cuenta Que lo mío era la salsa Salsa colombiana Salsa puertorriqueña Venezolana Bueno ahí estamos Escuchando algo cubano También Entonces claro La idea es como hacer Un compilado De mucha música Y poderla proyectar Hacia la gente Bueno yo sé que Oscar Y nuestros televidentes Se estarán preguntando Kiara Porque hay todas estas Cositas sexys En nuestra mesa Buena pregunta Bueno yo quiero contarles A todos ustedes Que llegó el momento De irnos a la pausa Pero cuando regresemos Estará con nosotros Sara Ella es la propietaria De Kamasutra Tienda erótica En Barranca Bermeja Y les vamos a estar Hablando sobre unos Truquitos y unas cositas Que tenemos aquí Para tener una vida Sexual completa Y activa Con su pareja Ya volvemos Be careful En Chicas y Chicos Tienda de ropa Tenemos una amplia variedad De prendas exclusivas Para damas Caballeros Niñas y niños Excelentes precios Y la mejor atención JG Producciones Quiere celebrar El mes de las madres Y la bienvenida a vacaciones Con el compositor De todos los tiempos Y sus más de 500 éxitos Grabados Este 27 de mayo En Expo Eventos Vivirás una parranda Con dos buenas tandas Del mejor repertorio De sus 30 años De vida artística Fabián Corrales La verdad es que eres La consentida Puntos de venta Euphoria Jeans Disco de oro Y deportes El Golazo Información y reservas 314-279-2392 Invita Yari Guíes Estéreo El restaurante Atrium Se destaca por su amplia Carta gastronómica Nacional e internacional Abierto al público De lunes a sábado Estamos ubicados En la calle 71 Número 18-09 Barrio La Libertad Primer piso Del Hotel Milenio Duzán Publicidad Digital Diseño, impresión Instalación Y publicidad Estamos ubicados En la carrera 28 Número 48-12 Barranca Bermeja Santander Y gracias por continuar con nosotros Hoy, mañana de viernes Tenemos un tema un poco candente Para todos nuestros televidentes Vamos a contarles acerca de cómo puede usted revivir Esa llama sexual Esa llama erótica Con su pareja Para eso está con nosotros Sara Y Sara nos viene a contar un poco Acerca de este almacén en Barranca Bermeja Que es especialista En todo lo que tiene que ver con este tema Con juguetes, con aceites, con cremas, con perfumes Y se llama Kama Sutra Tienda Erótica Sara, buenos días y bienvenida Hola, buenos días Jennifer Buenos días gente de Barranca Bermeja Pues sí, este es un tema que tiene mucho tabú Hay muchas personas que les da miedo, vergüenza Por eso pues hace unos años para acá Hemos intentado como meternos un poquito en la vida de las personas Y que vean que estas cosas no son para nada malas Al contrario, son formas de revivir esa llama de la pasión A veces cuando llevamos mucho tiempo con la persona que amamos Se torna un poco monótono Sí, es como para revivir nuevamente todo eso Porque el sexo Es mentira que el sexo no repercute en una relación Para mí es un 80% en la relación Muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado Estamos mal con nuestra pareja Si alguna pelea, algo Y afortunado o desafortunadamente En la cama se arreglan muchas cosas Entonces, qué bueno que para una peleita Bueno, que ese sea el Como el La forma de De reconciliarse De reconciliarse Que si tiene un aniversario Un cumpleaños Que se graduó No sé, determinada Ok, simplemente quiero sorprenderlo Una celebración Qué bueno que no siempre sea El chocolatico, la flor, la ropita No, o sea, ya es hora de De sorprender a la pareja Con cosas diferentes Cosas que Nos van a Bueno, va a llegar la redundancia A sorprender Y que son inolvidables Son cosas únicas Y que tanto la una como la otra persona También disfrutan Sí, claro No solamente la persona que se haya graduado Ha hecho algo A la que le va a ganar el premio Sino que solamente las dos Y además No es como Las personas creen Que en la tienda erótica Como se llame X o Y Son los vibradores No, y eso ya solamente va A gente depravada Eso quién sabe Qué es lo que les pasa Por la mente No, cómo se ha ido creando Esa cultura En una sociedad tan cerrada Como lo es la barranquea Sí, aquí en Barranca Bermeja Pues ha sido un poco difícil Incluso les comentaba Pues la vez pasada Que tenía clientes Que casi Pues la mayoría de veces Sus pedidos son a domicilio Todo por Whatsapp Whatsapp Hacen muy buenos pedidos Pues de alto costo Y nunca les he conocido La cara La cara, nunca Pero pues hay personas Que por pena Entonces por ejemplo Si uno de los televidentes No está viendo Y quiere de pronto adquirir Alguno de los productos Que ofrece Kama Sutra Lo pueden hacer también De forma Bueno, pero tenemos Dos tiendas en Barranca Bermeja Está Kama Sutra Y la otra Nosotros tenemos Kama Sutra Que queda en el segundo piso Del Super Estrellas Sector Comercial Y tenemos Fetis World Que queda En el barrio Galán Junto a Rock Bar Que Sí, ahí Justa descabezado Ese pues Decidimos abrirlo Porque es horario Hasta las 10 de la noche Pues había personas Que Habíamos cerrado Kama Sutra A las 8 Y eran las 9 9 y media Y pidiendo domicilios O pidiendo información Entonces Por eso pues también También se abrió Este nuevo punto Bueno Sara Hay algo muy importante Para manejar un negocio Como este Y es precisamente El lenguaje ¿Cómo pierde usted Como la pena La vergüenza De pronto De una u otra forma Para hablarle A una persona Que usted no conoce De sexo Y de que puede utilizar Para complacer a su pareja Sí, pues la verdad Es que Yo creo que ya son Como aras del oficio O sea Ya se me hace Totalmente Pues Me fluye Hablar de Iba a nombrar A nombrar las cosas Pero Pero obviamente Pues por el horario No lo voy a hacer Pero es mi trabajo No lo hago Por ningún Por ningún mal Para nadie Al contrario Pienso que hago Mucho bien En Barranca Bermeja Con estas cosas Hay muchos clientes Que por el fanpage Por el whatsapp Nos dan las gracias Ay que qué bueno Que tengan estas opciones Que tengan estas ayuditas ¿Por qué? Porque Tengo esposo Tengo hijos Y pues obviamente No No Apoyaría Nada Que tenga que ver Con prostitución Proxenetismo Pederastia Nada 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 De esto Principalmente lo hago ¿Por qué? Porque como mujer Llevo ya varios años Con mi pareja Y pues a veces Uno siente esa necesidad Casa de raros A donde palo O sea No quiere decir Que yo entonces Siempre voy a ponerme Un disfraz Todos los fines de semana Todos los días Y cremas todos los días Y no Para nada Para ocasiones especiales Entonces eso mismo Es lo que yo trato De infundir A mis A mis clientes Principalmente Que salgan De la rutina Que rompan ese hielo Con la pareja Se puede hacer de todo Siempre y cuando Los dos estén En la misma sintonía Si Malo sería Que la pareja Quiera hacer algo Que la otra no quiera Y quiera obligarla Entonces eso Si ya sería malo Pero con la pareja Vale hacer de todo Y pues viéndolo Desde ese punto de vista Hay personas que creen Que en la tienda erótica Solo se venden Vibradores Y vibradores Esa es la idea Que la gente Cuando se les dice Sex shop Piensan en vibradores No señor No señor Hablemosle a nuestros Televidentes Entonces Que es lo que podemos Encontrar en la tienda En la tienda erótica Podemos encontrar Lencería Que va Desde un conjuntico De topsito E hilo O un liguero O unas medias De malla veladas Hasta disfraces Disfraces eróticos Mucamas Enfermeras Policía Ya depende del rol Que nuestra pareja quiera O que O que la persona Quiera sorprender Quiera sorprender Tenemos Tenemos Todo lo que es La línea fetiche Bueno aquí solo traje Pues como una muestrica Que son las Las esposas Las esposas pues Según la imaginación Sirven muchísimo Estas por ejemplo Son de excelente calidad Son resistentes Pueden durar Mucho tiempo Entonces pues No es solo Amarrarlo y ya Obviamente Con imaginación Amarrarlo Taparle los ojos Con un tapadojos Que también pues Vendemos O si no con cualquier Venda que tenga en la casa Aplicarle un aceitico Ahí donde ya sabemos Y hacerle un buen sexo oral Que la persona Hombre o mujer Bueno solo estén Sintiendo Y no estén viendo Luego cuando le quiten El tapadojos Que se yo La vea con el disfraz O esto O sea Son muchas cosas Que todo depende también De la creatividad Y que nosotros pues Obviamente en el local También les damos Como algunos tips Porque hay mujeres Que yo nunca me he puesto Un disfraz Que pena O se lo ponen Y llegan después No yo no fui capaz De mostrárselo Me metí debajo De las cobijas Y cuando él me quitó Las cobijas Pues me vio disfrazada Pero no fui capaz O sea Eso también es Como Es como irle enseñando A la gente Y adquirir confianza también Y después también De la confianza Que tengamos con la pareja Pero estas cositas Son Son para desinhibirse Totalmente Porque como les digo Con la pareja Todo se vale Bueno contémosle así Rápidamente A nuestros televidentes Yo veo aquí Que tenemos aceite Tenemos cremas Tenemos pastillas Sí Entonces Vendemos también Aparte de la lencería Y los disfraces Tenemos las pastillas Las pastillas Que nosotros vendemos En cualquiera de los locales Bueno esta es una muestra Porque tenemos Varias marcas más Son 100% naturales No tienen contraindicaciones Son compatibles Con licor Que si de pronto Se van a tomar un trago Y les da miedo Con esta no tiene Pues ningún Efecto nocivo Para la salud Son totalmente diferentes Al sildenafil O a las pastillas Que venden en las farmacias Que estas si generan Pues riesgo Para la salud Porque Aceleran Que el ritmo cardíaco Y toda esta cuestión ¿Sí? Tenemos aceites Para masajes Calientes Neutros De diferentes aromas Lubricantes Para facilitar Pues la relación sexual Cuando las mujeres De pronto Por problemas hormonales No tienen una buena lubricación O son muy estrechas O sea Para muchos Muchos aspectos Tenemos algo Pues que gusta mucho Que es de lo que más se vende Que son los saborizantes Para sexo oral Vienen así En cojincitos En frasquitos Hay presentaciones Pequeñas Y hasta pues Presentaciones ya más grandecitas Dependiendo para lo que lo quieran Para cuánto quieren Que les dure Si de pronto es para una De un motel Entonces llevar la presentación Pequeña O si es para la casa Si quieren que les Quede un poquito Pues para guardar el resto Multiorgásmicos Para sensibilizar a la mujer Bueno Esas que Que quiera me muestra ahí Son también Se venden muchísimo Son muy efectivos Y el aroma es delicioso Son las Feromonas Este es el Splash Con Feromonas Es una de las marcas Que vendemos Se aplican en todo el cuerpo Para aumentar el deseo sexual Y la atracción sexual La crema corporal Con Feromonas También para aplicar En todo el cuerpo Después del baño Se la puede aplicar Pues antes de tener La relación sexual Hay personas Bueno yo diría Que los hombres Son muy también De aroma Entonces Eso es espectacular Antes de la relación sexual Las Feromonas Son estimulantes Sexuales olfativos Aumentan La atracción Y pues lo que les explico A mis clientas O a los clientes Porque también hay Para hombres Hay de diferentes precios También Feromonas para hombres Y para mujeres Ellas atraen Al sexo opuesto Pues aumentan Esa atracción No es que se lo aplican Y todas las mujeres Le van a caer encima Eso le iba a preguntar O sea yo me aplico La cremita Y el perfume Y voy caminando Entonces están todos Ahí detrás mío No, no, no Ellas lo que hacen Es aumentar Ese estímulo De atracción Entre dos personas Que ya se gustan Que ya hay cierta atracción Eso lo que hace Es aumentar Ese deseo Y esa atracción Bueno Sara Contémosle un poco A nuestros televidentes Porque el tema Está muy largo Y está espectacular Porque la gente Tiene que aprender Todo el tiempo Cosas nuevas Y que más que Aprender a tener Un buen momento Íntimo con su pareja Y más en este ámbito Si, hablemos De redes sociales Y contémosle A nuestra gente En donde lo podemos encontrar Bueno Nosotros estamos ubicados Como ya les decía En el centro comercial Superestrella Segundo piso Local 201 Frente al almacén Tierra Santa Sus pedidos Los pueden hacer Pues a domicilio Llamando al 620 2359 O al celular 300-881-0081 O si les da pena Hablar también Pues pueden Hacerlo por Whatsapp Atendemos de 9 de la mañana A 8 de la noche Jornada continua Y en Fetis World Que queda ahí Junto a Rock Bar En el barrio Galán Atendemos de 9 de la mañana A 12 Y de 3 de la tarde A 10 de la noche Camasutra está abierto También los domingos Y festivos De 10 a 3 de la tarde Entonces como les decía No hay excusa Para dejar de probar Cosas nuevas Para salir de la rutina Hay presentaciones pequeñas Desde 5 mil pesos En adelante Y pues sería muy chévere Que todos se animen Si en este momento Está teniendo problemas Con su pareja Están disgustados No lo dude más Visiten Nos llámenos Que esas cositas Ayudan mucho Bueno Sara Muchísimas gracias Por acompañarnos Decirle a nuestros televidentes Que en nuestra sección De expertos Va a estar Sara Así que todos ahí Con sus preguntas Usted pregunta Lo que tenga que preguntar Que aquí Esta señorita Les va a responder Absolutamente De todo Además de eso Vamos a estar entregándole Detalles a nuestros televidentes A los fieles televidentes Bueno Entonces nosotros Llegó el momento De irnos a la pausa Y ya regresamos Con Oscar El patrón de la salsa Ya volvemos En Chicas y Chicos Tienda de ropa Tenemos una amplia variedad De prendas exclusivas Para damas Caballeros Niñas y niños Excelentes precios Y la mejor atención JG Producciones Quiere celebrar El mes de las madres Y la bienvenida Y la bienvenida a vacaciones Con el compositor De todos los tiempos Y sus más de 500 éxitos Grabados Este 27 de mayo En Expo Eventos Vivirás una parranda Con dos buenas tandas Del mejor repertorio De sus 30 años De vida artística Fabián Corrales La verdad es que eres La verdad es que eres La consentida Puntos de venta Euphoria Jeans Disco de oro Y deportes El golazo Información y reservas 314-279-2392 Invita Yari Guíes Estéreo El restaurante Atrium Se destaca por su amplia carta gastronómica nacional e internacional Abierto al público De lunes a sábado Estamos ubicados En la calle 71 Número 18 09 Barrio La Libertad Primer piso Del Hotel Milenio Duzán Publicidad Digital Diseño Impresión Instalación Y Publicidad Estamos ubicados En la carrera 28 Número 4812 Barranca Bermeja Santander Y yo sigo aquí Y volví con el patrón de la salsa Que viene O sea Es un artista internacional Nacional Y también es local Porque es barranqueño Hasta la seca y la meca Pero yo quiero Que me cuentes Toda la trayectoria Que tú has venido teniendo Bueno Gracias a Dios Toda la trayectoria Pues La inicié Como te decía En el primer bloque Como la parte folclórica Con la OFP Unispas Con mucha gente Con mucha gente folclórica Con Calopac Con Pisciotti Grandes Grandes Silvio Baza La gente de Gaitambol La gente de Lumbalú Por la parte folclórica Con grandes del folclor barranqueño Grandes del folclor Formadores culturales De base Y bueno Cuando me radico En Chile Allá cuando cambio Un poquito más de género Me meto con la salsa Con el merengue El reggaetón La cumbia En Santiago de Chile En Iquique Y en Antofagasta En el norte de Chile Que fue donde yo Me quedé últimamente Bueno Claro que sí Yo estuve viendo unos videos De los pasaportes Pasaporte 4 ¿Cómo hiciste tú? ¿En qué momento Terminas tú cantando Con unos chilenos Con una agrupación chilena Ya como tal Y como proyección musical? Bueno la verdad Que eso fue un proyecto Que se inició en la ciudad de Iquique Éramos cuatro músicos Pasaporte 4 Era simplemente Porque yo era el único extranjero Con músicos chilenos Luego se desarmó un poco Porque yo me fui para otra ciudad Para Antofagasta Que era donde Al norte de Chile Que era donde yo radicaba Pero yo era la marca Pasaporte 4 Entonces empecé a formar Artistas Grupo Gente que se unió Al proyecto La propuesta Y de ahí Realizamos varias presentaciones Pues en locales En pub En mineras También de la ciudad Y en conciertos También en los teatros Ahí fue donde nace La marca Pasaporte 4 Yo les cuento a ustedes Que Oscar No es que ya lleve No, llegó de Chile Como hace 5 meses Nada, está recién llegadito Y nosotros tenemos La fortuna de tenerlo En nuestro programa Viene arrasando Con toda nuevamente A Barranca Bermeja Y yo quiero que nos regalen Los contactos A las personas Y nuestros televidentes Dicen yo quiero tenerlo A él En una de mis celebraciones O algunos empresarios Nos estén viendo Para que vayas A su hotel a cantar A su discoteca A varias partes De la ciudad ¿Dónde se pueden contactar? Bueno, hace poco Active mi teléfono Porque naturalmente No tenía El teléfono es 322-720-1308 322-720-1308 Ahí puede marcar Y le vamos a meter La rumba que quiera Bueno, ya saben Dónde se pueden comunicar Si quieren que el patrón De la salsa Esté allá cantando Para ustedes Y me voy a ayudar A ti con un video especial Claro que sí Para bailar allá Y también para cantar Para que sea mi presentadora Para que cante igual ¿Producciones, Oscar? Vamos Apenas estamos aterrizando Pero sí la idea De pronto hacer una Producción discográfica Este año Este semestre Vamos paso a paso Apenas aterrizamos Y tenemos algunas cositas Por ahí Artísticamente hablando Sorpresas para la gente Para el desarrollo sociocultural Ser un aporte Es un trabajo Pero también ser un aporte Para la ciudad Claro que sí Dale un mensaje A todas las personas Que nos están viendo En este momento Para que escuchen A los artistas locales Para que apoyen el arte Y para que por supuesto Te escuchen No, primero que todo Gracias a la gente De Barranca Bermeja A mi familia Sobre todo Que siempre ha estado Al lado mío A toda la gente Que me ha dado siempre La manito El mensaje Es que apoyen A nuestros artistas Hay mucho talento Hay que recuperar Nuestra cultura Seguir batallando Por nuestra cultura Por los buenos artistas Que tenemos aquí En la ciudad Y bueno Esto apenas se empieza La película apenas se empieza Ya sabes Aquí está la alerta A todo lo que se viene En cuanto a música Arte, folclore Aquí en la ciudad Claro que sí Mientras allá en el máster Nos preparan la pista Para que Nos despidamos cantando Y quedemos con ganas De ir allá Bailotear salsita Claro que sí Oscar nos va a ir diciendo Sus redes sociales La un Bueno aquí tengo también El correo Ah me acordé De un correo electrónico Que tengo Que ayer Incluso apenas Logramos con mi hermano El cual que me ayudó Oscar Galvan 076 Arroba gmail.com No te lo pierdas Ya sabes Cualquier contacto Facebook, Instagram No, pero paso a paso Porque apenas estoy renovando Toda la información Solamente tengo el teléfono Celular Y el correo electrónico Claro, no Igual es entendible Viene entrando nuevamente A arrancar Exactamente Apenas para arrancar Con toda Y listo Música maestro Que vamos a escuchar Al patrón de la salsa Aquí en casa Ya tú sabes Nos despedimos con música Eso Allá tú sabes mi gente Vaya familia Gracias a nuestros televidentes Por estar conectados Aquí en nuestro programa Nos despedimos Con el patrón de la salsa Oye pierna Ya sabes La nota Te la pone El patrón de la salsa Con Chiara Con Chiara ¿Cómo? Con el saludo ¿Cómo? 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 A usted no Un saludo A usted tiene un restaurante Sin alguien que te consuele Así te harás su cuenta Que si te engañas duele No, no, no 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 No, no